Fue una púa, hiriendo la melancolía. En cada tren que pasaba, se hubieran subido para volver a la lontana Italia, pero sentían que la Argentina era su tierra. Y aquí no me dieron el esfuerzo, y multiplicaron los panes, y poblaron el terruño, y no se cansaron de andar con estas herramientas curiosas de Tierra Virgen. Los caballos eran parte de la familia, porque ellos pudieron horadar las tierras, poner la semilla, cosechar los granos, obtener el sustento para todos. Hoy inauguramos esta plazoleta con herramientas de fuerte simbolismo, anexa al Museo y Archivo Histórico Municipal, Pablo Recla, para homenajear a nuestros padres y abuelos, por los 110 años de nuestro Pozo del Molle, para no olvidarnos de dónde venimos, sacrificio, esfuerzo, tiempo, honestidad, hombría de bien, el coraje de nuestras mujeres, en definitiva, los valores de la cultura del trabajo. Fue nuestro empleaño, Pozo del Molle, nosotros pusimos esta torta, que va a quedar, y que debemos quedar entre todos, para que lo disfrutemos.